Hola chicas, hoy os traigo un vídeo un poquito personal, porque hoy es un día muy especial para mí que quiero compartir con vosotras y es que vamos a aumentar la familia con un miembro. Hace tiempo que tengo ganas de hacer un animalito, así que hemos decidido en casa que vamos a adoptar un conejito. Entonces, bueno, hoy que tenía un poquito de tiempo libre me he levantado y he dicho me voy a Valencia a buscarlo. He llamado a unas cuantas tiendas y bueno, aquí estoy en la primera, que es Verde Cora, está en Paterna, y a ver qué hay. Vamos a buscar a nuestro conejito. La verdad es que son todos preciosos. La idea que tengo yo es comprar un belier que son los que tienen las hojas caídas. Por aquí veo uno marroncito y blanco y uno gris que está por aquí, por ver qué hay. ¡Vamos! 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 Bueno, al final no me he podido decidir por ninguno de los conejitos, pero eso sí he encontrado una jaula super chula que además es de mi color favorito. Le he comprado también una casita de madera para que rosegue y la esquina para hacer sus cositas. Así que bueno, vamos a la siguiente parada que es la tienda Kiwupo del Centro Comercial Bonaire. ¡Hasta ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, esto de tener múltiples opciones es un rollo porque ahora ya no sé qué hacer. Me gustan tres de los que he visto. Y encima me acaban de decir que tenían otra tienda por aquí cerquita, que tienen otro belier gris que es realmente el color que me gustaría a mí. Así que nada, vamos a la tercera tienda a ver si acertamos, que dicen que a la tercera va la ventida, ¿no? Os vais a reír, pero anoche soñé que me iba a un Starbucks a comprarme una taza termo un poquito más grande de la que tengo actualmente. Y resulta que he venido aquí al Kiwupo que está en Bonaire y me acabo de acordar que hay un Starbucks. Así que no lo he podido evitar y he hecho mi sueño realidad. Por fin, ya lo veremos. Me ha costado un montón decidir, pero bueno, basándome un poquito en el carácter y eso que me han dicho las chicas, que este conejito era muy tranquilo. Al final nos llevamos al peludo. Bueno, vamos ahora con el primer layout que vamos a dedicarle a nuestro conejito. He impreso estas dos fotitos, pero probablemente voy a utilizar esta porque se ve un poquito más el cuerpecito y se entiende mejor que es un conejo con tanto pelo. Tengo aquí un poquito de material, unas etiquetas, unos puff stickers, enamel dots, unas estrellitas en chipboard, papel vegetal y unas pegatinas craft. Y aquí me he preparado una cartulina texturizada blanca y un par de papeles estampados de la colección Yador de la marca Basic Grey diseñados por Kelly Purkey. También una cartulina craft y unas pegatinas de la misma colección. También he apartado unos alfabetos pequeñitos para escribir alguna palabrita. Tengo claro que la base va a ser la cartulina blanca y a partir de aquí voy a empezar a trabajar con el papel estampado. He decidido no utilizar regla y cúter, así que todo lo que voy a recortar para este layout es a mano. Recorto un trozo del papel con las letras y un trocito rojo que va a funcionar como cenefa en la parte de abajo. Y con las tijeras abiertas raspo los bordes para crear un poquito más de textura y para darle un poquito de toque envejecido. Como veréis a mí hay un par de sitios en los que se me rompe el papel pero no pasa nada porque ese efecto también me gusta. El papel más grande lo coloco centrándolo en la parte de arriba y la cenefa por debajo del papel para dar un poquito más de relieve. Y una vez que ya sé dónde los voy a colocar, con mi pegamento en gel de scotch los pego en su sitio. Primero pego el rojo poniéndolo por debajo del de letras y luego pego el de arriba colocándolo bien en el borde de la cartulina blanca. Ahora la foto más o menos aquí quiero colocarla aquí así que voy a crear un poquito de relieve utilizando varios papeles estampados por la parte de detrás. Le despego la foto. Aquí utilizo el pegamento en gel de scotch pero porque he pegado una cartulina blanca por debajo de la foto. Si trabajara directamente sobre la foto utilizaría cinta de doble cara. Repito el mismo procedimiento por los cuatro lados con las tijeras abiertas para envejecer un poquito el papel. Y ahora corto del otro papel un trocito más o menos del mismo tamaño para colocarlo en la parte de abajo. Como veréis a todos los trozos los estoy envejeciendo un poquito para que tengan el mismo estilo. Aquí añadimos el papel vegetal y para darle un poquito de contraste vamos a añadir un poquito de cartulina craft. Volvemos a recortar un trocito del mismo tamaño aproximadamente para colocarlo debajo. Me gusta siempre colocar todas las capas que voy a utilizar una sobre otra en el orden que me parece que va a quedar bien. Y a partir de ahí empiezo a pegar desde arriba hacia abajo. En esta ocasión voy a utilizar cinta de doble cara y en trocitos muy pequeños. Es decir un trozo solamente en cada capa para poder así meter otros elementos en medio. Por ejemplo luego cuando ponga las etiquetas o los elementos decorativos y quiero añadir tags. Tengo alrededor de la foto espacio para meterlos debajo de los papeles estampados. Como esta es la última capa voy a añadir un par de trocitos más de cinta de doble cara. Pero como veis todos los bordes quedan libres por lo mismo que os comentaba para que haya espacio para meter otros trocitos de papel estampado o elementos decorativos. Ahora voy a utilizar un trocito de madera que este en concreto es de estudio cálico pero también me llamó el otro día la atención que en las tiendas de animales también lo venden para roedores para morder. Además le está cortado muy recto por lo que es ideal para estampar encima. Yo voy a estampar este sello de Hello de estudio cálico con la tinta Versafine que como se estampa sobre madera que es una superficie porosa no hace falta que sea tinta permanente. Aquí tengo también algunas etiquetas ya recortadas para decorar. Las voy a utilizar para dar un poquito de relieve y decorar tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo de la foto. Voy a jugar con alguna pegatina y esta la voy a recortar para ponerla como si fuera una etiqueta sobresaliendo por detrás de las hojas decoradas. En esta pone en concreto mis listas favoritas pero aquí voy a utilizar un poquito más la palabra favorita y le voy a añadir con el alfabeto la palabra you como que tú eres mi cosita favorita en este momento. Ahora añado las dos etiquetas. Y voy a pegar encima una Puffy Sticker de estudio cálico también. Quiero añadir algunos elementos decorativos, en este caso unas estrellitas de chipboard y decido que voy a ponerlas en esa esquinita. Pongo dos o tres, lo que pasa es que no me gusta mucho el resultado porque no destacan sobre el papel estampado en el que están por todos los trazos que tiene de las letras y los dibujos mismos que lleva el papel estampado. Por lo tanto los quito de ahí y los pongo en la parte de abajo formando esa diagonal de elementos decorativos en la esquina superior y en la esquina inferior. La verdad es que siempre funciona bien hacer una diagonal con los elementos decorativos, se reparte el peso en la imagen y queda muy bonito. Ahora aquí ya tengo colocada mi madera que como habéis visto la he pegado con cinta de doble cara. Y voy a decorar ahora mismo la esquina inferior del layout. Voy a utilizar un par de etiquetas más. Voy a poner un par de grapas. Y una de las pegatinas color craft que tenemos por aquí. De nuevo jugamos con el elemento de las estrellas para que aparezca en varios sitios de nuestra página. Me gusta siempre cuando utilizo un elemento, por ejemplo si en mi layout aparecen flechas que aparezcan en varios sitios. En este caso si aparecen estrellas que aparezcan en varios sitios. Voy a crear un pequeño flag o una pequeña banderita para ponerla en la esquina superior. Y para que el rojo aparezca de nuevo voy a cortar un trozo de papel estampado y lo voy a pegar en la parte de arriba de la banderita. Como veis corto un trozo de un tamaño superior a la banderita, lo pego encima en recto y luego ya recorto alrededor. Es más fácil que medir un trozo exclusivo para ponerlo sobre esa banderita. Entonces si recortas un trocito más grande simplemente lo recortas alrededor y ya está. De nuevo grapo la banderita para que el tema de las grapas también se repita tanto arriba como abajo. Y añado una nueva puff sticker de estrellas y otro chipboard de estrellita. Ahora lo que no me gusta que en el vídeo no se aprecia mucho es que esta pegatina es muy finita, es de un papel muy fino. Y al pegarla encima de las etiquetas se crea un relieve y parece que esté torcida. Y no me gusta mucho, por lo tanto la despego, la pego sobre cartulina craft y la recorto de la misma forma con las esquinas redondeadas que tenía. Para ponerle un poquito de adhesivo de relieve, como veréis aquí un cuadradito de foam. Y que quede en relieve y mucho mejor que si estaba pegada en plano sobre las etiquetas. Voy a hacer una pequeña estampación con un sello de estrellitas. De nuevo repetimos con el mismo elemento. Y ahora solamente me falta poner un poquito de journaling y el título de layout. Que en este caso va a ser el nombre que le hemos puesto al conejito, que lo hemos decidido entre todos. Yo propuse llamarle Bob para que fuera un nombre fácil de pronunciar y cortito. Y mi hija me dijo, pues no, va a ser Bob Esponja. Y le dije, pues ni hablar del peluquín, Bob Esponja no. Y le dije, pues entonces Patricio. Y le dije, pues mira, Patricio sí que me gusta. Pero papi estaba empeñado en que fuera pelut. O sea, peludo en valenciano. Es que un conejo tan peludo tiene que llamarse peludo. Así que pensando un nombre y otro, un nombre y otro, al final vino mi amiga Marta y dice, y dice, pues ponle Patricio pelut. Y le dije, pues mira, así se va a quedar. Y así, yo le llamo Patrick. Noa le llama Patricio. Papi le llama pelut. Y así se acostumbrará el conejo a que le llamen de todas las maneras. Y todos contentos. Para pegar las letras rectas muchas veces no las pego directamente sobre la regla, sino que coloco la regla como si fuera la línea sobre la que tengo que ponerlas y las aplico directamente. Y cuando no sé cuánto espacio me van a ocupar siempre empiezo por la última letra, porque es hasta donde quiero que me llegue el título. Entonces en este caso empiezo por la O y continúo poniendo las letras hacia el inicio de la palabra. Pelut lo voy a poner con otras letras para que de nuevo se repita el tema del craft. Y estas letras y estos stickers además son ideales y queda muy buena combinación. Añadimos un par de flechitas. Y ya tenemos nuestro layout listo. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que lo hayáis disfrutado, que os sirva de inspiración. Y nada, espero que os haya gustado nuestro nuevo conejito y ya os seguiré enseñando más fotitos de él. ¡Hasta pronto!